Ay, mi querida Claudia, que me decía antes, Pedro, yo no sé dónde está mi cintura, bailando la canción. Exacto, ¿con dónde quedó ya mi cintura? Es hermosa, ¿qué nos traes? Oye, gracias. ¿Tú sabes cuál es la cicatriz más hermosa del cuerpo que todo el mundo tenemos? Ah, pues la del ombligo. ¡Y es! Y de ahí, pues bueno, sale el cordón umbilical, que aún después de nacer, sigue sirviendo. Ok, vamos a verlo, venga. Estoy en un laboratorio en donde van a congelar las células madre que van a sacar de la sangre del cordón umbilical de mi Santiago cuando nazca. Y entonces vine por mi quieta recolección. Les voy a explicar para qué sirve esto como medida preventiva de salud por medio de la biotecnología. ¿Qué es lo que hacen en este banco de cordón umbilical donde almacenan toda esa sangre y tejido de los recién nacidos? Extraemos al momento del nacimiento del bebé tanto la sangre como el tejido del cordón umbilical. Esto es algo que se puede hacer únicamente al momento del parto y son células que de cierta manera formaron al bebé y tienen la capacidad de poder regenerar ciertos mecanismos del cuerpo humano. En el caso de que cualquier bebé llegara a desarrollar alguna enfermedad en el futuro de las que ya están comprobadas, se pudieran curar. ¿Cómo cuáles? Dentro de las más comunes es leucemia, anemia, linfomas, algunos tipos de síndromes. Hoy en día 82. En el futuro se cree que va a servir para muchísimas más cuestiones porque hoy en día hay más de 400 enfermedades que están en ensayos clínicos para posibles tratamientos como lo es el autismo, diabetes tipo 1, Parkinson, Alzheimer, VIH, regeneración de tejido cardíaco, entre otras. La creopreservación es un proceso por el cual a menos 196 grados con nitrógeno se preserva la vida. Así estuvieron mis óvulos, Santiago cuando era embrión y así estarán sus células madre del cordón umbilical. Bien congeladitas. Muchas gracias, mi Claudia, qué bonito, ¿eh? Pues muchas gracias a ti. Y es que hay cordones umbilicales que nunca se cortan, ¿no? La conexión con la mamá siempre perdura. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, es verdad, ¿cierto? Hay que volar. Saludos a todas las mamás hermosas.